Manifiesto mi más sincero respeto a la memoria del ex primer mandatario, don Sebastián Piñera, y reitero mi afecto a sus familiares y cercanos. Tengáis vosotros consuelo en el reencuentro, la huella que deja en la República, sus notables virtudes humanas y profesionales, plasmadas en hechos concretos para el desarrollo del país, harán imposible el olvido de quien hoy despedimos, porque ya tiene un lugar en la eternidad. Muchas gracias. Señoras y señores, hace uso de la palabra el expresidente de la República de Chile, honorable señor Eduardo Frei Ruiz Tagre. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, quiero saludar en primer lugar a doña Cecilia, a toda su familia, saludar al señor presidente de la República, don Gabriel Boric, al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Ricardo Blanco, a la señora presidenta Michelle Bachelet, colega, saludar a todos los ministros y ministros y todos los parlamentarios, autoridades nacionales e internacionales. Vengo a rendir homenaje a un servidor público que fue un importante protagonista de la vida política del Chile en los últimos 40 años. Quiero ofrecer testimonio de un hombre que recibió los más altos honores de nuestra patria puede otorgar, a la que siempre buscó servir con sus valores, su inagotable energía y con mucha pasión. La relación que tuvimos en muchos momentos de mi vida y desde muy joven me merecieron de él el mayor respeto en nuestra relación. Lo conocí hace muchísimos años, ya que nuestros padres eran grandes amigos y camaradas de la democracia cristiana. Don José Piñera Carvallo fue un gran colaborador del gobierno del presidente Frey Montalva, sirviendo primero como embajador ante la Unión Europea y Bélgica y luego en Naciones Unidas. No puedo dejar de recordar aquí a doña Picha, una mujer extraordinaria, que tuvo gran influencia, inagotable, activa, amiga, comprometida. Grandes cosas que hizo Sebastián fueron la inspiración de su padre, lógicamente, pero muy especialmente de doña Picha, que fue una mujer extraordinaria. Gracias. Tras la recuperación de la democracia fuimos electos senadores por Santiago Oriente. Desde ese espacio y lugar muchas veces nos encontramos a través del diálogo fraterno que posibilitó múltiples acuerdos que fueron fundamentales para sacar adelante la transición. Y doy un ejemplo concreto a la reforma tributaria de 1990. Un ejemplo de lo que es hacer gran política con acuerdos, con diálogo y con trabajo pensando solamente en el destino de Chile. En esa misma línea mantuvo su conducta y buena disposición en los cuatro años restantes que fue senador durante mi gobierno y por lo cual siempre estaré muy agradecido. Varios años después nos enfrentamos en la elección presidencial del año 2009, que fue muy intensa, pero siempre me agradeció la vista cívica por sobre cualquier diferencia que pudiéramos tener. del mismo modo, no puedo dejar de reconocer mi gratitud por la confianza que depositó en mí para ejercer durante su segundo gobierno como embajador especial en el Asia-Pacífico, donde trabajamos juntos para consolidar y ampliar la presencia de Chile en el sudeste asiático. En dos oportunidades que visitó la región como presidente me invitó a acompañarlo y fue Chile representado una vez más en ese mundo. Fue un innovador y exitoso empresario, senador, presidente de renovación y jefe de Estado. Una persona de múltiples facetas, de gran inteligencia, de gran creatividad, que vivió intensamente y que siempre tuvo la inquietud por buscar oportunidades para desarrollar proyectos en los cuales trabajaba con gran tesón hasta convertirlos en realidad. Su voz siempre fue escuchada y respetada y muchas iniciativas que significaron progreso para el país llevan su impronta. Hoy quisiera destacar dos valores superiores de sus virtudes y talentos. En primer lugar, Sebastián fue un demócrata ejemplar y encarnó fielmente la tradición republicana de quienes históricamente han tenido el privilegio de liderar el destino de nuestro país. lo demostró por ejemplo cuando concurrió al Teatro de Caupolicán para manifestar su rechazo a la constitución que buscaba imponer la dictadura y luego en el plebiscito del 88 cuando votó por la opción no, lo que permitió recuperar nuestra democracia. Junto con ello nunca dudó en manifestar su condena a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país. Y en segundo lugar fue un líder para toda la nación el destino que hizo que sus dos gobiernos debieran lidiar con tres situaciones muy desafiantes que hemos escuchado. Asumió pocos días después del terremoto del 27 de febrero del 2010. decupo una gran actuación en eso. Luego como se ha recordado aquí el rescate de los mineros de la mina San José. Y el tema de la pandemia se actuó con rapidez con decisión y gracias a la amistad que teníamos con los países asiáticos pudimos contar con todos los sedimentos y vacunas necesarias para detener y dar un ejemplo en el mundo en esa materia. Cuando se presentan circunstancias tan complejas como estas las sociedades requieren con urgencia de un líder que encabeza objetivos que movilice recursos y enfrente con decisión la adversidad. Y en esos tres hechos nuestro país tuvo un presidente que se hizo cargo de la situación y lideró con eficiencia y eficacia la reconstrucción de la zona más afectada del rescate de los mineros y el trabajo frente al COVID que fue reconocido internacionalmente como uno de los países pioneros. Estas experiencias demuestran como tantas otras que su conducta política fue reflejo fiel de un hombre preocupado por todos los asuntos públicos de Chile. En los últimos meses conversamos en múltiples oportunidades y puedo dar fe de que hasta el final de su vida mantuvo vivo su interés por Chile y en la suerte de cada uno de sus compatriotas. Su tarea estaba lejos de terminar y tenía muchas ideas para desarrollar en el futuro. Un país debe recordar su historia su pasado si quiere construir un futuro sobre bases sólidas. Chile debe su democracia y su progreso social y económico al aporte de muchos hombres y mujeres entre los cuales figura con méritos propios Sebastián Pillera. Por eso el mejor homenaje que le podemos hacer es que en nuestra tierra reine la grandeza que cesen las pequeñeces y las profundas descalificaciones personales que venga la justicia y honremos el recuerdo de este hombre que por su servicio al país ha entrado por la puerta grande a la historia de Chile porque hoy día pertenece a la nación entera. En este momento de profunda tristeza no puedo dejar de mencionar que junto a Sebastián Piñera compartimos valores trascendentes como el amor y dedicación por la familia que ambos aprendimos de nuestros padres junto con Cecilia construyeron una hermosa familia a la que siempre y a pesar de todas sus actividades le dedicó su tiempo atención y cariño y a la que sin duda era la más grande razón de su alegría de vivir. Quiero expresar para terminar mi especial cariño a Cecilia en este momento tan doloroso que vive junto a sus hijos Magdalena Cecilia Sebastián y Cristóbal también a todos sus nietos y a todos sus hermanos a cada uno de ustedes les agradezco por su permanente respaldo a la vocación de servicio de Sebastián y les expreso también mis más sentidas y sinceras condolencias querido Sebastián descansa en paz gracias Gracias. Se invita a hacer uso de la palabra a la expresidenta de la República de Chile, Honorable Señora Michelle Bachelet-Jerri. Señor Presidente de la República de Chile, su Excelencia Gabriel Boric-Ponfont, señor Presidente del Senado, excelentísimo señor Juan Antonio Coloma Correa, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, excelentísimo señor Ricardo Blanco Herrera, señor expresidente de la República de Chile, Honorable Señor Eduardo Frei Ruiz Tagle, querida Cecilia, y también a Magdalena, Cecilia, Cristóbal y Sebastián. Y por cierto, a Pablo, a Magdalena, y a toda la familia aquí presente. A todas las autoridades nacionales e internacionales, parlamentarios, amigos, compañeros de partido, del presidente Piñera. Quiero comenzar reiterando mis sentidas condolencias a Cecilia y a toda la familia de Sebastián Piñera-Chiñique. Y espero que las muestras de afecto y respeto, en especial de las chilenas y los chilenos anónimos, por los que tanto trabajó Sebastián, alivien en algo el dolor que los golpea hoy. La muerte de un ser querido nunca es fácil de aceptar, pero cuando ocurre de manera tan trágica e inesperada, la necesidad de acompañamiento es aún mucho mayor. Quiero decirles que en este duro momento hay un país y un Estado que los acompaña. La República se fortalece con cada rito de Estado que enaltece el aporte de sus servidores. Es la merecida retribución y los honores que corresponde entregar cuando se ha buscado sin descanso contribuir a la grandeza de Chile. Desde una presidencia de partido, desde una representación senatorial y de la máxima magistratura de la Nación dos veces. Sebastián Piñera-Chiñique fue hijo, hermano, marido, padre, amigo. Por cierto, fue economista, empresario, creador de proyectos. Tal como todos quienes me han antecedido han señalado, su energía desbordante, no es verdad, y su conocida persistencia, lo llevaron a impactar en una amplia gama de ámbitos. Pero hoy es el Estado el que despide a uno de sus más destacados protagonistas. La construcción colectiva de nuestro presente simplemente no sería la que conocemos sin su sobresaliente participación. Como ha sido recordado en estos días, son pocos los episodios de la historia política iniciada en los años 80 en los que él no haya jugado un papel relevante. Retratar su paso por la historia chilena nos da la oportunidad de reflexionar sobre dos elementos centrales de la política. Por un lado, la labor incesante por construir acuerdos no es solamente fundamental, sino que implica elegir, priorizar, estar encima de los detalles para conseguir el objetivo. Por otro lado, aceptar que los cargos de alta responsabilidad política tienen un peso ineludible que no puede esquivarse y la rendición de cuentas debe ser comprendida con humildad y como parte del espíritu democrático. En el conjunto de opciones que nos abre la vida, Sebastián hizo su propio camino, tomando decisiones, haciendo suya la primera de las libertades, la de elegir, sobre las cuales podrá haber distintas visiones, pero lo que nunca Sebastián hizo fue restarse. Así comenzó como un líder político que reivindicó una mirada cristiana de centro y luego decidió robustecer la alternativa de una derecha liberal para Chile. No lo hizo teóricamente, fue un actor político que tuvo que enfrentar enemistades e incluso amenazas inaceptables. Fue uno de los articuladores entre la naciente coalición de gobierno en la Constitución de Partidos por la Democracia y la oposición, donde él empujaba una derecha que podía tomar distancia del autoritarismo. La campaña por el no, las reformas políticas y una primera reforma tributaria son aportes concretos al proceso de democratización de Chile. En cada candidatura presidencial siguió ofreciendo esa libertad de elegir lo que consideró correcto. En las unas reunió dos veces las preferencias de un país que buscaba alternancia y que se inclinó por el camino que él encarnaba. Si bien Sebastián Piñera ocupó varios cargos mediante la legitimidad del voto, como jefe de Estado tuvo el honor de trabajar por todo su país. Desde esa posición fue donde más desplegó sus grandes capacidades, pero fue también desde donde pagó el precio más alto de ser autoridad. Porque hay que tomar decisiones dolorosas, porque el escrutinio público es implacable y porque en un régimen presidencialista reforzado las responsabilidades están extremadamente concentradas en una persona. Sus gobiernos seguirán siendo examinados desde más de un punto de vista y es natural que así sea. Como toda persona que marcó el rumbo histórico de su país, sus legados seguirán dialogando con evaluaciones abiertas pero cada vez más ponderadas gracias a la distancia del tiempo. Algunos hablarán de su capacidad de gestión en periodos de estabilidad o de crisis. Otros de grandes momentos de encuentro como el rescate de los mineros. Otros de su capacidad de actualizar el proyecto de país de la derecha. Otros tendrán una mirada mucho más crítica. Es esperable y es lo que le da vitalidad a la democracia. Especiar nuestras diferencias en libertad y con apego estricto al funcionamiento del Estado de Derecho. Conocí a Sebastián Piñera en diferentes momentos de nuestras vidas y del país. Quiero destacar en él a un interlocutor capaz de dialogar, de escuchar críticas, de argumentar. Y por supuesto que tuvimos diferencias políticas como las tiene cualquier persona que decide entrar en el debate de las ideas portando sus principios y sus visiones. Pero quiero destacar algo que nadie podrá arrebatarle al presidente Piñera. Las diferencias no le incomodaban. Su corazón liberal las alentaba. Por eso incluso no temió vencer resistencia en su propio sector al dar continuidad a políticas que profundizaban las libertades individuales dando el trato de igualdad que demandaban grupos históricamente excluidos por su orientación sexual o identidad de género. Del mismo modo se sumó con entusiasmo a la discusión climática. Y con esa misma franqueza que él honraba y que siempre tuvimos los dos debo decir que también hubo momentos de nuestra convivencia que vivimos desde posiciones diferentes. Ocurrían discusiones legislativas o en los énfasis sobre las prioridades del país. Pero sin duda el estallido social fue la prueba más exigente para todas las instituciones y fuerzas políticas de Chile. Como siempre el presidente Piñera se abrió a conocer otras visiones. Y hablamos muchas veces en ese periodo en que me llamaban para preguntarme opinión o contarme que él quería hacer tal cosa y que opinaba de eso. Lo importante es que el diálogo no solo conmigo con múltiples otros actores obviamente dio paso a la acción. Fue él quien invitó a Naciones Unidas a elaborar un informe riguroso y con recomendaciones para abordar las graves violaciones de los derechos humanos. Y el resultado fue público y transparente. Eso yo creo que honra mucho el presidente Piñera él mismo haya pedido este informe. El difícil equilibrio entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad nunca queda completamente resuelto. Es la encrucijada de la política cuando pone los pies en el barro. Y esa es precisamente la razón de hacer que defina la democracia y la pone por sobre cualquier otro régimen. Permitir un ejercicio incesante siempre incompleto para alcanzar el bien común y resguardar la dignidad humana. Para finalizar quiero destacar una valiosa consistencia en la forma en que Sebastián Piñera entendió la salida a los grandes momentos de ruptura. Tanto en la dictadura como en el estallido eligió la salida institucional de dar poder a la ciudadanía mediante el voto. Es un aprendizaje que no podemos olvidar. La deliberación pacífica es la única vía para procesar nuestras diferencias. La despedida del líder, del senador y del presidente Sebastián Piñera Echeñique no termina hoy. El tiempo será el mejor juez para juzgar sus decisiones y su figura de manera equilibrada. Nos acompañó en décadas de progreso, de deudas, conquistas y retos que se renuevan a nuestro anhelo compartido de un mejor país. El suyo fue un transitar de construcción y reconstrucción con muchas luces y entrega. Que su legado sea la claridad que sólo podemos caminar hacia más democracia y más libertades. Querida Cecilia, familia, todo nuestro amor, todo nuestro cariño en este momento tan duro y doloroso para ustedes pero también para Chile. Presidente Sebastián Piñera Echeñique, despanse en paz. Aplausos. Aplausos. A continuación, invitamos a su excelencia del presidente del presidente de la República, don Gabriel Boris Fon, a hacer uso de la palabra. señora Cecilia Morel, Magdalena, Cecilia Sebastián y Cristóbal, a sus hermanos Pablo y Magdalena, amigos y colaboradores de sus dos gobiernos, expresidenta Michelle Bachelet, expresidente Eduardo Freire Ruiz Tagle, presidente del Senado, Juan Antonio Coloma y presidente de la Corte Suprema, don Ricardo Blanco. Chilenos y chilenas, hoy despedimos a un presidente de Chile como corresponde en la tradición republicana de nuestro Estado de la cual tenemos buenos motivos para estar orgullosos. despedimos a un político que desde sus convicciones e ideas sirvió con amor a la patria y trabajó tenazmente por verla crecer y progresar. ya llegará el momento de las evaluaciones históricas, de ponderar las luces y las sombras que tuvo como todo hombre público. Pero no es este el momento de aquello. Hoy estamos compartiendo nuestra conmoción por la partida trágica de un hombre, un padre, un esposo, un abuelo, una figura pública que fue protagonista de nuestra transición a la democracia y también de su consolidación como político, como empresario, como senador, presidente de partido y sobre todo como presidente de la república en dos oportunidades electo por el pueblo de Chile. Como primer mandatario el presidente Piñera tuvo que afrontar momentos dolorosos y complejos para el país. se ha recordado desde esta tribuna y también en la opinión pública durante los últimos días. Poco antes de asumir su primer mandato, Chile se vio sacudido por el gran terremoto del 27 de febrero de 2010 y fue su tarea enfrentar la reconstrucción. La gesta épica del rescate de los mineros que muchos no creían posible fue también producto de su decisión y coraje y una emergencia aún mayor se vivió durante su segundo periodo como presidente teniendo que hacer frente a la pandemia mundial del COVID-19. Todos estos desafíos y muchos más los enfrentó con liderazgo y con audacia dos características muy notorias de su persona. Sebastián Piñera Echeñique fue un líder político que abrió camino a lo largo de toda su trayectoria a una derecha moderna democrática liberal abierta al diálogo y a los acuerdos por el bien superior de Chile en momentos de alta polarización política tanto a nivel nacional como mundial estos valores que representó Sebastián Piñera siguen siendo necesarios para que nuestro país y la región sigan creciendo de la mano de las herramientas de la democracia no lo conocí de cerca teníamos una importante diferencia de edad también formaciones e intereses distintos pero me tocó compartir con él en su calidad de expresidente de la república y en esta condición reconozco y valoro que nunca jamás se restó a brindar ayuda y consejo a pesar de las públicas diferencias que hayamos tenido en el pasado lo hizo por ejemplo lo hizo por ejemplo a raíz de la conmemoración de los 50 años del golpe militar cuando tomó en sus manos el conseguir que su sector adhiriera a un amplio nunca más no resultó pero nunca olvidaré su esfuerzo y que estampara su firma en el compromiso por la democracia en conjunto con los expresidentes Frey Lagos y Bachelet aprecio también su consejo y colaboración frente a diferentes tragedias que ha enfrentado nuestra patria en los últimos dos años como por ejemplo la que hoy enluta a la región de Valparaíso el lunes en la noche como se ha hecho público de hecho habíamos conversado bien entrada de la noche telefónicamente sobre esta tragedia y también sobre otras materias de contingencia tanto nacional como internacional y había puesto a disposición a sus colaboradores que estaba organizando para colaborar en la superación de esta tragedia y en la reconstrucción que no será fácil agradezco enormemente esa voluntad y tomo esa palabra que no me cabe ninguna duda será necesaria y la hará bien a Chile y en particular a Viña del Mar Quilpuevi y Alemana esto me permite afirmar que Sebastián Piñera fue un hombre que siempre puso a Chile por delante que nunca se dejó llevar por el fanatismo ni el rencor todos quienes estamos en política debiéramos tomar nota de estas virtudes en estos días algunos han recordado que fuimos adversarios políticos es cierto él tuvo un estilo de ejercer la autoridad que no es el mío defendió ideas diferentes a las de nuestro sector y también tuvo una interpretación del estallido social del 2019 que fue diferente a la mía y actuó en ocasiones de una manera con la que discrepé pero usando siempre repito siempre los mecanismos de la democracia y la constitución como mencionara la expresidenta Bachelet valoro particularmente que haya sido él quien haya solicitado el informe a la ONU respecto a las denuncias de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en ese periodo como oposición como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la orágine política durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable hemos aprendido de ello hemos aprendido de ello y todos todos debiéramos hacerlo nada de esto sin embargo me permite valorar su contribución a la democratización de Chile o su respeto que corresponde a su condición de presidente electo democráticamente en dos ocasiones o el valor para enfrentar desafíos gigantescos como aquellos con los que lidia cotidianamente un presidente de la república bien lo saben el presidente Frey la presidenta Bachelet y el presidente Lagos reconocer a Sebastián Piñera como ser humano como político como presidente de la república no implica adherir a sus ideas y es que ya es hora compatriotas que nos acostumbremos a respetarnos en nuestras legítimas diferencias a pactar treguas y acuerdos a pesar de aspiraciones o historias que nos separen a asumir los entendimientos no como el triunfo de unos sobre otros no como la renuncia de unos en favor de otros sino como el camino necesario para avanzar en un mundo complejo y lleno de incertidumbres y sobre todo poniendo el bien superior de nuestra patria por delante de nuestras discrepancias creo profundamente que en esta hora triste y dramática lo que Sebastián Piñera pediría a quienes hoy lo lloran no es que lo endiosen sino que combatan siempre la comodidad y la inercia y sigan su ejemplo sin inhibirse por las acusaciones que broten desde su propia retaguardia y es que reivindicar el legado de Sebastián Piñera es reivindicar los acuerdos abrazar el entendimiento actuar con sentido de urgencia y pragmatismo frente a las necesidades de los chilenos y chilenas repito hoy lo que dije apenas supimos la noticia Sebastián Piñera fue un demócrata desde la primera hora rechazando la continuidad de la dictadura en el plebiscito de 1988 algo de lo que me consta siempre se sintió profundamente orgulloso fue uno de los forjadores de la transición con sus éxitos dificultades fue un líder resiliente que supo cambiar de guión cuando fue necesario que encaró desafíos imprevistos y que rechazó sin complejos las tentaciones autoritarias vinieran de donde vinieran como parlamentario fui opositor a Sebastián Piñera no me arrepiento de ello porque así funcionan las democracias ocupar el señor de O'Higgins el sillón de O'Higgins sin embargo me ha permitido comprender y aquilatar mejor a Sebastián Piñera y con ello a todos los presidentes y presidenta que lo antecedieron chilenos y chilenas hoy como jefe de estado despido a un compatriota que desempeñó en dos oportunidades la más alta magistratura del país y lo cito podemos pensar distinto y es bueno que así sea pero al mismo tiempo tenemos que aprender a caminar y a construir juntos dijo el presidente Piñera y son palabras que los chilenos y chilenas debemos hacer nuestras con sincero patriotismo en estos momentos dolorosos para Chile cuando también paralelamente lloramos a los compatriotas que perdieron la vida en la catástrofe de la región de Valparaíso lo que me consta preocupaba al expresidente que su perseverancia y energía nos sirvan de ejemplo para sobreponernos a la tragedia honrando de esta manera nuestra tradición de país solidario y resiliente querida Cecilia estimados familiares y amigos tengan mis respetos y el de todo el gobierno y el Estado en esta hora final presidente Sebastián Piñera Echeñique descansa en paz muchas gracias señor presidente por sus palabras para continuar hace uso de la palabra la señora Cecilia Morel Montes viuda del expresidente de la República de Chile honorable señor Sebastián perdón Magdalena Magdalena Piñera Morel disculpen la palabra muy brevemente en nombre de mi mamá que estaba muy conmocionada y no quiso venir acá a dar los agradecimientos en nombre de toda mi familia mis tíos mis hermanos mis cuñadas mis hijos mis sobrinos quiero dar las profundas gracias a todos ustedes partiendo por usted Gabriel Boric presidente de la República el gobierno que usted lidera que han sido muy acogedores con nosotros desde el primer minuto que se supo de esta tremenda tragedia a los parlamentarios diputados senadores a todos los expresidentes a todas las autoridades presentes también quiero dar un especial agradecimiento a todos los que colaboraron en los dos gobiernos de mi padre y que también han mostrado todo el cariño que le tienen a él y a nosotros y también por supuesto a todos los que han trabajado y colaborado en su vida profesional más allá de sus dos gobiernos como le dijo el presidente Frey espero que este homenaje sirva para que resurja la unidad y la amistad cívica en este país quiero terminar agradeciendo a los miles y miles de chilenos y chilenas que a lo largo de Chile han manifestado su cariño su respeto y su admiración por nuestro padre por el presidente Sebastián Piñera que sin duda fue un hombre excepcional gracias 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 infinitas aplausos gracias aplausos gracias 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 aplausos 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 Gracias. Para concluir, están participando en la última Guardia de Honor el Presidente de la República, don Gabriel Borisfón, el Presidente del Senado, don Juan Antonio Coloma Correa, el Ex-Presidente de la República de Chile, don Eduardo Félix Tagle, la Ex-Presidente de la República de Chile, doña Michelle Bachelet Geria. Gracias. 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 Oremos. Escucha en tu bondad, Señor, nuestra oración. Ahora que imploramos tu misericordia por el alma de tu hijo, don Sebastián Piñera Echenique, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Dígnate llevarlo al lugar de la luz y a quien has llamado a la luz y a la luz. Por el lugar de la luz y a la paz, y así merezca participar en la asamblea de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Santa María, Padre de Dios, ruega por él, San Miguel, ruega por él, santos ángeles de Dios, ruega por él, San Juan Bautista, ruega por él, San José, ruega por él, San Pedro, ruega por él, San Pablo, ruega por él, San Andrés, ruega por él, Santiago, ruega por él, San Juan, ruega por él, Santo Tomás, ruega por él, San Felipe, ruega por él, San Bartolomé, ruega por él, San Mateo, ruega por él, San Mateo, ruega por él, San Mateo, ruega por él, San Simón, ruega por él, San Mateo, ruega por él, Santa María Magdalena, ruega por él, San Esteban, ruega por él, San Sebastián, ruega por él, San Ignacio de Antoquía, ruega por él, San Lorenzo, ruega por él, Santas, ruega por él, Santas, ruega por él, Santa Inés, ruega por él, San Gregorio, ruega por él, San Agustín, ruega por él, San Martín, 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 ruega por él, San Alberto Magno, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogropeco, ven a morir, Cristo oye el voz, Cristo oye el voz, Cristo escúchalo, Cristo escúchalo. Atiende Señor la oración de tu pueblo, concede a tu hijo Sebastián a alcanzar tu presencia y concédele a su familia el consuelo que necesita. Te lo pedimos a ti Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Los invito a que tomemos asiento y dispongamos el corazón para celebrar la Eucaristía. Gracias. 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 Dios te salve María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres de gracia. Bendita tú eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vida. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres de tu vida. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres de ella. Dios te salve María. Pero tú eres de gracia. Llena eres de gracia. Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, amada de Dios, ahora es la hora de la muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, amada de Dios, ahora es la hora de la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva toda la salma al cielo y socorre a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén 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 El Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más. En Él confío y no temo más, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más. Jesucristo, el Justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre, abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios Padre Todopoderoso, nuestra fie confiesa que tu Hijo murió y resucitó, por este misterio, conceda a tu servidor Sebastián, que sea dormido en el Señor, alcanzar la alegría de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Hola, gracias. Muchas gracias. La presencia de Dios en la edad madura nos ayuda con su gracia y misericordia para ser mejores personas. Invito a la hermana del Señor Presidente, a la señora Magdalena Piñera Morel, a leer la primera lectura. Piñera Morel. Lectura del libro de la sabiduría. El justo, aunque tenga un fin prematuro, gozará del reposo. La vejez honorable no consiste en vivir mucho tiempo ni se mide por el número de años. Los cabellos blancos del hombre son la prudencia y la edad madura una vida intachable. Porque se hizo agradable a Dios, el justo fue amado por él. Y como vivía entre los pecadores, fue trasladado a este mundo. Fue arrebatado para que la maldad no permitiera su inteligencia ni el engaño sedujera a su alma. Porque el atractivo del mal oscurece el bien y el torbellino de la pasión altera una mente sin malicia. Llegado a la perfección en poco tiempo, alcanzó la plenitud de una larga vida. Su alma era agradable al Señor. Y por eso él se apresuró a sacarlo del medio de la maldad. La gente ve esto y no lo comprende. Ni siquiera se les pasa por la mente que los elegidos del Señor encuentran gracia y misericordia. Y que él interviene en favor de sus santos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el Salmo es el Señor mismo quien nos invita a esperar en él. a ser fuertes, a tener valor y siempre, siempre esperar en el Señor. Invito a don Ignacio Guerrero quien nos ayudará a rezar con el Salmo. El Señor es mi luz y salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¡A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y salvación al tiempo de tu fe. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Apiádate de mí y respóndeme. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. El Señor es mi luz y mi salvación al tiempo de tu fe. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. Cuando tenga ya preparado un lugar, vendré para llevarlos conmigo, dice el Señor. Los invito a ponerse de pie para acoger el Santo Evangelio. Amén. 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 Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. A fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 Los invito a tomar asiento para acoger la enseñanza de nuestro pastor. Hermanos y hermanas, Chile entero de norte a sur, de mar a cordillera, está consternado por los incendios que han dejado tantos muertos, tantos cenidos, tantos desaparecidos, tanto trabajo y tantos sueños convertidos en cenizas. También Chile está perplejo por el fallecimiento tan repentino e inesperado de quien fuera dos veces presidente de la República de Chile, don Sebastián Piñera Echenique. Chile es un país sufrido, lo sabemos. Si no es terremoto, es incendio. Si no es incendio, serán inundaciones. Pero también sabemos, como escribió Ercilla, que es una nación fuerte, principal y poderosa, capaz de levantarse en la desgracia y trabajar unidos. Estos hechos que nos sobrepasan, que nos llenan de preguntas que solo la fe en Jesucristo puede responder, nos traen hoy a la Catedral de Santiago para recogernos en silencio, hacer oración y entregarle a estas personas fallecidas para que Él las aconge en su reino y les dé la paz y la tranquilidad que Él mismo, camino, verdad y vida, prometió. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. En este contexto, lo primero que surge es darle a la familia de Sebastián Piñera nuestro sentido pésame por la muerte de quien fuera esposo, padre y abuelo. Porque nunca nos olvidemos que antes de ser profesor, empresario, dirigente, político, senador y presidente de la República, es un ser humano. Un hijo de Dios que ha fallecido en un fatal accidente y que su partida ha causado mucho dolor a sus familias, a sus amigos y a todos quienes lo conocieron. Este dolor traspasó a su familia y al mundo político para radicarse en el pueblo sencillo, leal y agradecido que salieron a la calle con banderas chilenas a despedirlo. En esta solemne misa no corresponde hacer lecturas políticas o sociológicas de su profesor y su legado. De ellos se encargarán los historiadores, los sociólogos, los cientistas políticos. A los creyentes al despedirlo nos corresponde rezar por él y por el eterno descanso de su alma e intentar vislumbrar la huella de Dios en su vida. Se trata de ver de qué manera el soplo del Espíritu Santo lo llevó a formar una familia y a dedicarle lo mejor de su vida y los talentos que el Señor le regaló a servir a su país. En la más alta vocación a la que puede aspirar un ser humano, la política, por ser la fuente primera e insustituible para alcanzar el bien común. Sebastián Piñera, que en paz descanse, era católico y lo declaraba en sus gestos y en sus palabras. Notable fue verlo persinarse cuando la cápsula en las áreas tierras del norte comenzaban a descender a las profundidades de la tierra para rescatar a los mineros encerrados en sus entrañas. Emocionaba ver un hombre con tanto poder, autoridad y responsabilidad arrodillarse en la Santa Misa en el momento de la consagración como expresión de su pequeñez ante la grandeza insondable e infinita de Dios. En todas sus oficinas y un lugar de honor ocupaba un crucifijo y fotos familiares. Sebastián Piñera fue fiel a la misa dominical, tenía un entrañable amor a la Virgen María, según me contaba su hija, y una especial devoción por San Alberto Hurtado. Así, desde niño, su vida se fue conformando al amparo de los evangelios, de su familia y de la iglesia que lo educó. Sin duda que su tío, Monseñor Bernalino Piñera, de feliz memoria, fue relevante en este proceso. Sebastián Piñera tenía claro en este contexto cultural que su vida giraría en torno a dos ejes, la familia y el trabajo. Comprendía vitalmente que en ese contexto podía vivir en plenituso condición de hijo de Dios y de católico. En diciembre, recién pasado, celebró junto a toda su familia y amigos 50 años de matrimonio con la señora Cecilia Morel. Sebastián era un hombre agradecido de la vida. Comprendió también que los dones, habilidades y talentos que Dios le había regalado era para entregarlos a manos llenas. Pudiendo a temprana edad optar por una vida tranquila en su casa junto a su familia, emprendió el camino de la política que lo llevó a ser elegido presidente de la República dos veces. Su formación académica y de fe le regaló una mirada amplia de la vida y lo llevó a comprender que el todo es más que las partes. Así recorrió el país entero mirando sus luces y sus sombras, actuando con prontitud y serenidad porque para él todo era urgente. Notable saber que invitaba a tomar desayuno a los jóvenes con los más altos puntajes para ingresar a la universidad. Pero también, según me dijo un exdirector de gendarmería, convidó a jóvenes reclusos a conversar con él para saber de sus condiciones de vida, sus historias y sus anhelos. Tenía un gran sentido del humor, pero lejos estaba de él la superficialidad o la ostentación en la vida diaria. Su norte era el trabajo bien hecho, solo así se avanzaba, solo así se enfrentaban los problemas para darle la solución que correspondía. Sabía muy bien que si el país no generaba las condiciones para que todos y cada uno de sus ciudadanos prosperara, el desarrollo era parcial y la injusticia que se iría generando se convertiría en una grave fuente de tensiones sociales. Promover la creación de trabajos era sin duda la política pública a la que más tiempo le dedicó porque estaba convencido, con justa razón, que el trabajo es por lejos la clave de la cuestión social. Conocía bien la doctrina social de la Iglesia. Afrontó con decisión importantes asuntos de Estado ampliamente conocidos al estar arrodillado delante de Dios, le permitió estar sereno a la hora de afrontar problemas de difícil solución. Notable fue cuando el Estado se hizo cargo de todas las camas de las clínicas en los tiempos de pandemia. Eso es hacer valer con fuerza el principio del destino universal de los bienes y que sobre la propiedad privada graba una hipoteca social. Las vacunas contra el COVID no llegaron a la ciudadanía según la ley de la oferta y la demanda o según criterios amigocráticos, sino según estrictos criterios médicos y de justicia social. El valor de la justicia social era parte de su estructura mental y de la personalidad que fue cuajando en su vida a medida que crecía. Chile reconoció en las calles su grandeza, no tanto por lo que dijo, sino que por lo que hizo. Y el pueblo no se equivoca con sus líderes. Los testimonios que hemos escuchado y que fueron muchos hablan por sí solos. Ayer a la señora Cecilia le leí dos whatsapps que recibí de los mineros de Lota y de un grupo de pobladoras de una de las comunas más pobres de Concepción. Emocionantes. Es hermoso escuchar a un pueblo agradecido que se sacrifica por horas a pleno sol para despedir a quien reconocieron como un presidente preocupado de su país. Sebastián Piñera sirvió a Chile con fuerza y adinco y convicción. Como todo ser humano, como cada uno de nosotros, se pudo haber equivocado, pudo haber cometido errores, algunas cosas las pudo haber hecho de otra manera, pero lo que no se pone en duda es su buena fe y recta intención. La manifestación es para homenajearlos en las zonas más martirizadas por el terremoto como Concepción y Dichato, hablan por sí solas. Últimas dos reflexiones. Da esperanza el futuro de Chile a la luz de lo que ha acontecido en estos días. Da esperanza ver personas de todos los partidos políticos y algunos claros y nítidos adversarios políticos en la guardia de honor junto al féretro. Da esperanza ver a los millones de chilenos que se conmueven ante la desgracia ajena y solidarizan con claridad y sin ambigüedades. Da esperanza ver al gobierno entregando lo mejor de sí mismo para dejar claro que Chile es uno y que esa unidad es gracias al Estado de Derecho que nos rige y que cuidamos y a la democracia que tanto ha costado recuperar y de la cual nos sentimos orgullosos. Da esperanza ver que las tradiciones se respetan a cabalidad porque la historia que las cuajó forma parte del hoy del país y de su futuro. Por último, hermanos y hermanas, no es necesario esperar desgracias como las que hemos vivido en estas semanas para abrazarnos, para respetarnos, para reconocer lo bueno que hay en cada uno de nosotros. Desde ya podemos vivir y tratarnos mejor. Tenemos las bases pre-políticas y pre-éticas para lograrlo dado el sustrato cristiano que soporta nuestra cultura. Es ahora cuando hemos de reconocer el valor de cada vida humana y decirlo. Mañana ya es tarde. Es ahora cuando tenemos que decir con mayor claridad que la unidad en torno a grandes valores como el respeto mutuo, el diálogo sincero, la amistad cívica, el reconocer lo bueno a los demás, es el camino que tenemos que recorrer. Es ahora cuando hemos de promover la fraternidad como la base que sustenta las legítimas diferencias políticas y modelos de sociedad que queremos construir. Espero que el fatal accidente del expresidente Sebastián Piñera y los incendios voraces que nos azotan contribuyan a generar un país más unido, más fraterno y más justo, como el que él, de la mano de Dios, la Virgen María y su familia, soñó y contribuyó a construir. ¡Gracias! 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 Los invito a que hagamos oración y nos ponemos de pie. Los invito a que hagamos oración y nos ponemos de pie. Los invito a que hagamos oración y nos ponemos de pie. Los invito a que hagamos oración y nos ponemos de pie. Los invito a que hagamos oración y nos ponemos de pie. Los invito a que hagamos oración y nos ponemos de pie. Y que hoy siga aportando a Chile, ayudando a la unión de nuestro país. Con María, roguemos al Señor. Por nuestros compatriotas que sufren a causa de los incendios en nuestro país. En especial, por quienes han perdido a seres queridos o han quedado sin techo. Necesitarán de la solidaridad y colaboración de todos. Por esto, roguemos al Señor. Oremos por todos los que sentimos su muerte y muy especialmente por sus nietos. Que a pesar del dolor y de la oscuridad, sigamos amando la vida. Porque la noche nunca es más oscura que antes del amanecer. Sigamos confiando en Dios y que apoyados en su consuelo, encontremos consuelo. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escúchanos, Señor. Señor, te queremos pedir por quien fuera Presidente de la Nación en dos periodos. Para que el Señor le devuelva todo el bien que ha hecho en favor de la patria. Y participe gozoso en el culto del cielo. Con quienes le han precedido en su marcha a la casa del Padre. Por esto, roguemos al Señor. Señor, te pedimos por Chile. Por nuestra unidad, sin exclusión ni división alguna. Por nuestra voluntad de entendimiento, de acuerdos, de diálogos y de respeto siempre. En cualquier circunstancia. Por nuestra motivación de construir entre todos y para todos una patria grande, digna y generosa. Como siempre lo soñó el Presidente Piñera. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos por el Papa Francisco, por sus intenciones. Roguemos al Señor. Nuestra súplica, Señor, ayúden a tu Hijo que te amó y sirvió en los hijos de la patria. Para que limpio de todo pecado, participe plenamente de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amor. Los invito a que juntos preparemos entonces la Eucaristía. Los invito a tomar asiento. Amor. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz entre siempre es con ustedes. En el espíritu del Señor resucitado, compartan fraternalmente un saludo de paz. ¡Gracias! 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 de sus pasos, gloria al Padre y a Cristo el Señor, y al Espíritu Santo. Amén. 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 Lo invito a ponerse de pie. Oremos, Señor Dios, por este sacramento del cuerpo de tu Hijo Que Él nos dejó como alimento en esta vida Conceda a nuestro hermano Sebastián Llegar al banquete eterno de Cristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Por favor, tomen asiento Invitamos al Señor Jim Peter Quien va a dar palabras de agradecimiento A nombre de los colaboradores Llego hasta aquí lleno de orgullo y emoción Procuraré expresarme por todos tus amigos y colaboradores Y antecedo en la palabra a tus nietos Dueños, dueños de tus infinitas sonrisas Ex Presidente, por siempre amigo Qué honor nos distes a todos quienes te pudimos acompañar en tu vida Y a través de ti, conocer y querer a tu maravillosa familia A Cecilia, tus hijos, tus hijas, tus hermanos Cuánto nos enseñaste con tu mirada luminosa Y tus ojos llenos de cariño y amor A veces te molestaste Pero nunca te enojaste Que el servicio público es la mayor realización de una persona Que una acción sin valores es fútil Que no se puede vivir con rencor Que hay que olvidar Que creamos en Dios Que hay que querer a Chile Sobre todas las cosas Y que si uno se equivoca Debe rectificar sin orgullo Sebastián Ex Presidente Tu muerte es simplemente demasiado triste Demasiado dolorosa Sé que no es este testimonio Lo que mantendrán vivos nuestros recuerdos Ni lo que mitigará el dolor de tu ausencia Murió un gran amigo de todos nosotros Agradezco infinitamente Que la vida nos haya encontrado Y que nos hicieras un lugar en ella Nuestro corazón queda con una zona vacía Espero que el tiempo sepa llenarla Gracias por todo lo que nos diste Por todo lo que nos enseñaste Te queremos mucho Descansa en paz Gracias Invitamos A un representante De los mineros que fueron rescatados Quien también Nos va a dar Unas palabras de gratitud En este momento Muy buenas tardes Señora Cecilia Tus hijos Y el señor presidente Euriel Boric Y a todos los presentes Hoy día es un día muy triste Para nosotros como 63 Estamos despidiendo A un gran jefe de tu En nombre mío Y de mis compañeros Que los invito a pasar Para que estemos acá Y entregar ese testimonio En vida De lo que fue De lo que hizo por los 33 De lo que hizo por su familia De lo que hizo por todo el pueblo de Atacama Y de la minería Y de la minería en Chile Creo que eso Nunca se va a olvidar Eso va a estar siempre En el corazón De todos los chilenos En el corazón De todos los mineros En el corazón De Chile Por eso hoy Nos hacemos presente En nombre De mi familia Y de todas esas familias Que hoy día De los mineros Que no han podido estar Queremos darle Nuestro sincero adiós A nuestro presidente El que Gracias a él Nosotros fuimos rescatados Gracias a él Hoy día Nosotros podemos dar un testimonio Hoy día podemos decir Sí, presidente Usted lo pudo hacer Y usted nos sacó De tierra Usted nos sacó Usted luchó por nosotros Junto a su familia Dejaron muchas cosas Por hacer Pero estuvieron presente En ese momento Acompañando a las familias Porque en ese momento Estaban llorando Estaban pidiendo Estaban clamando ¿Por quién? Por 33 mineros Que estaban bajo tierra Hoy Hay 33 banderas Y no hay 33 cruces Hoy En la mina San José Esas 33 banderas Plamearán Más una bandera más Que va a ser La de nuestro presidente De nuestro rescatista Por eso En la mina San José Tiene que vestirse de orgullo Tiene que vestirse Como corresponde Porque ahí va a estar la vida A estar la fe A estar la esperanza Yo le digo con todo corazón Como jefe de turno Y le doy la gracia Por todo lo que han hecho Me voy a despedir Con unas palabras Carta de despedida Para un gran líder Si no fue un gran líder Un ser humano Perseverante Generoso Profundamente fiel Y creyente en la fe Con sentimiento de pena Y congoja Hoy Despedivo A quien logró Que el milagro De los 33 Si hiciera posible Un 5 de agosto Del 2010 En la mina San José 33 mineros Quedamos atrapados A 700 metros Bajo tierra Y el 13 de octubre Después de 69 días De perros abajo Perseverancia Ensega como ser humano Se logró Se logró lo imposible La vida De los 33 Hombres mineros Que hoy Pueden gritar al mundo Estamos bien En el refugio De los 33 Hasta siempre Mi presidente Sebastián Piñera Y Sinique Adiós Líder De origen Y principio Un adiós A un gran jefe De turno De oso Jefe de turno Muchas gracias 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 Entre los más queridos Para el expresidente Piñera Están sus nietos Hoy día Va a despedir A su tata León El nieto mayor De su querido Abuelo Familia Amigos Y autoridades Aquí presentes Muchas gracias Por estar aquí En un día De tanto dolor Gracias a mi abuelo Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y con la verdad Me ha mostrado el llanto Estoy con una insaciable tristeza Y dolor De la inesperada pérdida De mi abuelo Mi fiel compañero Mi amigo del alma Mi mentor Y mi más grande ídolo Ahora ¿Quién nos va a despertar Con agua Para ir a andar a caballo O a jugar al torito Tenis O ir a andar en bici Hasta subir un cerro ¿Quién va a ser El antagonista De la próxima pelea Del siglo? Nunca vamos a olvidar El espíritu aventurero Que nos contagiaste a todos Sin embargo Me quedo tranquilo Me quedo tranquilo Por el orgullo Que cargó en mi corazón El honor de haber tenido A Sebastián como abuelo Y darle el nombre De sus 14 nietos Que estoy 100% seguro Que sienten El mismo orgullo que yo Una persona Solo muere realmente Cuando se olvida Cuando no deja un legado Y cuando hablo de legado No es un legado político Como material Sino que el legado humano Que queda marcado No solo en mí Y en mi familia Sino que también En muchos de los que Están aquí presentes Y por supuesto En todo el pueblo de Chile Tengamos claro Que el nombre De Sebastián Piñera Chenique Será recordado para siempre Un hombre único Honrado Valiente Perseverante Empático Y respetuoso Un hombre que no conocía El odio Y mucho menos el rencor Y sobre todo Por lejos El hombre más inteligente Que conocí Tata Ha sido el mayor honor Que se me puede haber conseguido Compartir contigo Y aprender de ti Estos 18 años Y que sepas Que tu infinito legado Recién empieza Con el último legado Que me dejaste a mí Convencerme de entrar A tu querida Universidad Católica Fue un honor Y siempre lo será Y siempre estaré agradecido Con la vida De haber podido llamarte Tata Gracias 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 infinita Por todo lo que nos enseñaste Gracias por ser un abuelo Con un amor incondicional Hacia sus nietos Gracias por ser un padre Que ama a sus hijos Está orgulloso de ellos Gracias por ser un hermano Como pocos Y sobre todo Gracias por ser un compañero De vida como ninguno Gracias por ilustrarme la vida Y darme un propósito Servir a los demás Descansa en paz Amigo mío Te amamos por siempre Tus nietos Esperanza Tata Una vez me dijiste Que en la vida Se confrontan dos fuerzas El miedo y el coraje Me dijiste que el miedo Nos lleva a no querer cambiar las cosas A no querer avanzar A no querer seguir Y a no querer mirar Y creo que en este momento Siento miedo Siento el miedo De no querer avanzar sin ti De no querer seguir una vida sin ti El mejor abuelo De no querer mirar un futuro En el que no esté a nuestro lado Pero también me dijiste Que el coraje Nos lleva a lo contrario Nos lleva a querer innovar A emprender Y a cambiar Y creo que esta es la fuerza Que ahora Te gustaría que sigamos Me dijiste que se requiere Un equilibrio entre ambas Y así quiero sentirme ahora Con un equilibrio Entre el miedo De seguir adelante sin ti Pero con el coraje De querer intentarlo Con la total certeza De que vas a estar siempre En río Mira a mi amigo Mirándome y cuidándome Hoy nosotros Perdemos un ser inigualable Pero no me cabe duda De que el cielo Gana un ángel Que con toda seguridad Me atrevo a decir Que será el mejor Hablo por todos tus nietos Mis trece primos Para agradecerte Agradecerte por todo Lo que hiciste por nosotros Por demostrarnos Que en nuestra familia El amor nunca va a faltar Agradecerte por todas Esas veces que jugaste Con nosotros al torito A perseguirnos por los pasillos Todas las veces Que nos sacaste en lancha Nos llevaste a andar a caballo Y así podría seguir mil años Creo que ni yo Ni ninguno de mis primos Aprendió tanto en el colegio Como lo hicimos Aprendiendo en las sobremesas Cuando te ponías A contar tus historias Cuando nos enseñabas De historia De cultura De geografía De amor Y todas las cosas Que un hombre tan sabio Como tú sabes Es por eso que te admiro Admiro tu forma de ser Tu valentía De seguir adelante Cuando se presentan problemas De nunca mirar para abajo En los momentos difíciles De afrontar los problemas Con la cara bien puesta Y tu valentía De saber reconocer Cuando te equivocas Admiro tu generación Vamos a encargar De que a la tita No le falta amor De que seas feliz Y que disfrute Lo que a ti te duró tan poco Y déjame decirte Que si algo estoy orgullosa En esta vida Es de ser tu nieta Que el cielo te recompense Con todo lo que hiciste Por cada uno de los chilenos Que descansen En paz mi ídolo Y también mi abuelo lindo Te amamos tus nietos También los hijos Quieren decir una palabra Para despedir a su padre Invito a don Sebastián Piñera Morel Que nos dará también Sus palabras de gratitud Muchas gracias A todos Por las muestras De cariño Y ojalá Mantengamos también Nuestra energía Y solidaridad Con la gente Que está sufriendo En la región De Valparaíso Papá Te hablo por la familia Por nuestra mamá La Mane La Ceci Cristóbal Y todos tus nietos Y también Como el gran compañero Que fuiste para mí Quiero partir diciéndote Que a pesar de la descargadora Pena que tenemos Me tranquiliza tener la certeza Que te fuiste Y que nos dejaste a nosotros Con el corazón lleno Que estabas feliz Habías alcanzado Una armonía Entre estar con tu familia Tus amigos Y el poder seguir aportando A que Chile y Latinoamérica Se gobernaran mejor Viviste siempre Con mucha intensidad Pero me atrevo a decir Que los últimos dos años Fue cuando más pleno Y feliz te vi Papá ¿Cómo contarte sobre ti? Quizás comparte nuestra historia Como hijos Recibimos de ti Y de la mamá Un amor incondicional Y que parecía infinito Y nos dieron el apoyo Y la libertad De seguir nuestros caminos Hubo tantos momentos De amor De alegría Y grandes conversaciones Pero que nunca serán suficientes Ahora que te fuiste Crecimos en la pluralidad Y nos enseñan La importancia De tantos valores La libertad La lealtad La democracia Proteger incondicionalmente Los derechos humanos Y la preocupación De aportar a la sociedad El compromiso De ser siempre buenas Y mejores personas De seguir aprendiendo A vivir con sencillez Y con un propósito Crecimos con un compañero De aventuras Incansable Confiable Y energético Que nos expuso Y marcó Por su amor Por la historia La naturaleza Y el deporte Que nos permitió Conocer Aprender Y compartir Con las personas Más variadas del mundo No sabes La marca Que nos dejas Todo lo que hiciste Aquí tengo Una muestra práctica De ello Supiste construir Relaciones Con tu gran compañera La mamá Y con tu familia Y amigos Que duraron toda una vida Nos enseñaste El valor de la amistad Y nos dejaste amigos Que vamos a seguir Queriendo a Concho Y nos ayudarán A recordarte por siempre Cuando niños Nos costó Tener que compartirte Tanto con tu gran dedicación Como emprendedor Y como senador Pero en los últimos 15 a 20 años Fue increíble El amor que recibimos Tus hijos y nietos Nos enseñaste a gozar Y vivir con alegría Siempre poniendo Una cuota de humor Hasta en los momentos Más duros Queriendo a los tuyos Con intensidad Y energía Enseñándole a tus nietos Tantos juegos nuevos Que no vamos a saber Cómo reemplazar Cómo gozaban ellos O como solo O como hace menos De una semana Que empujaste a mí Y a tus amigos A bañarnos En las frías aguas Del sur de Chiloé Aunque algunos Tuvieran que hacerlo En paños menores Papá Admiro cómo lograste Desarrollar Todas tus pasiones Como profesor universitario Como emprendedor Y luego empresario exitoso Y que no dudaste Ni un segundo En dejar todo eso atrás Para abocarte De lleno Al servicio público Siempre mantuviste Tu proyecto de familia Amigos Y tu fe en Dios Como algo primordial En tu vida No fuiste ideologizado Sino de una honestidad Intelectual Incomparable Que te hacía No titubear Ni caer en tentaciones Populistas Fuiste piel a tus principios Pese a que algunos En momentos Trataron de socavar La libertad La democracia Y el progreso Tuviste siempre La convicción Que era el mejor camino Para que Chile Fuera un mejor país Sobre todo Pensando en los más vulnerables Con tu trabajo Empujaste a tantos A hacer cosas nuevas A que la gente Aprendiera Y creciera Y pudieran llegar A dar mucho más De lo que creían Inspiraste Marcaste E hiciste crecer A cada persona Que pudo conocer Más de cerca Tu trabajo Como escribió un amigo En estos días Fuiste un rocket man Lo imposible No existía Dedicaste la vida A tu país De forma incansable E incombustible Y estuviste siempre Enamorado De los tuyos Pusiste Un nivel de amor Propio Que inspira Y hiciste todo esto Fiel a tu autenticidad Y tu estilo Papá Se me parte el alma Que nos dejes No sabes el vacío Que dejas Y la falta Que nos vas a hacer Pero te puedo decir esto Que no me cabe El corazón En el pecho De lo orgullo Por la vida Que viviste Y el legado Que dejaste Dijiste al terminar Uno de tus gobiernos Nos vamos con la alegría Del deber cumplido Y así nos dejas a nosotros Con el deber cumplido Con tu familia Y con tus amigos Te queremos Hasta el infinito Tu familia Los invito A ponerse de pie Nuestro hermano Se ha dormido En la paz de Cristo Con fe y esperanza En la vida eterna Entreguémosle Al amor De nuestro Padre Dios Y que nuestro afecto Lo expresemos ahora Con nuestras oraciones Por el bautismo Él fue adoptado Entre los hijos de Dios Durante su vida Por la santa comunión Participó en la mesa Del Señor Pidamos ahora Para que sea admitido A la mesa de los hijos En el panquete del reino Y juntos A todos los santos Reciba la recompensa eterna Pidamos también Por nosotros Ahora entristecidos Para que un día Junto con nuestro hermano Sebastián Podamos salir Al encuentro de Cristo Cuando venga Lleno de gloria Venida a su encuentro Santos de Dios Salida a su encuentro Ángeles del Señor Su alma Y presentarla Ante el Altísimo Reciban su alma Y presentarla Ante el Altísimo Cristo que te llamó Cristo que te llamó Te reciba Y los ángeles Te conduzcan A la morada De los santos Reciban su alma Y presentarla Y presentarla Y presentarla Ante el Altísimo Reciban su alma Reciban su alma Y presentarla Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Padre de bondad En tus manos Encomendamos El alma De nuestro hermano Sebastián Firmes en la esperanza De que resucitará Con Cristo En el último día Con todos los que murieron En su amistad Te damos gracias Por todos los beneficios Con que favoreciste A tu hijo En esta vida Y que para nosotros Fueron signo De tu bondad Y del poder De Jesucristo Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Escucha Señor En tu misericordia Nuestros ruegos Abre para tu hijo Las puertas del paraíso Y concede A los que aquí Que damos la gracia De consolarnos mutuamente Con las palabras De la fe Hasta que todos Nos encontremos En Cristo Y podamos Así estar siempre contigo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Como signo De respeto Por usted Don Sebastián Y aquí este incienso Que suba delante De Dios Junto con nuestra oración El Señor es mi fortaleza El Señor es mi canción Que en el confío Que en el confío Que en el confío Y no tenemos más Que en el confío Y no tenemos más Nosotros esperamos Y creemos Que un día Todos resucitaremos Como signo De esta fe Yo bendigo Este cuerpo En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 El Señor Es mi fortaleza El Señor Es mi canción Él nos da la salvación, en el confío y no tengo más, en el confío y no tengo más. Que el Señor esté con ustedes. El Dios de todo consuelo, que con amor inefable creó al hombre y en la resurrección de su Hijo, ha dado a los creyentes la esperanza de resucitar, derrame sobre ustedes su bendición. Él concede el perdón de toda culpa a los que viven en este mundo y otorga a los que han muerto en lugar de la luz y de la paz. Y a todos los conceda vivir eternamente felices con Cristo, al que proclamamos resucitado de entre los muertos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase de ustedes y los acompañe siempre. Hermanas y hermanos, la misa ha terminado. Vayan en la paz del Señor. Amén. 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 Gracias. 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 ¡Al paraíso, te lleven los ángeles! A tu llegada te reciban los mártires, y te introduzcan en la Santa Ciudad de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, goces del descanso eterno. Oremos. Te encomendamos, Señor, el alma de tu hijo Sebastián. Haz que muerto al mundo viva para ti y concédele por tu inmensa piedad la gracia de participar en la liturgia celestial por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. ¿Viva, mam? ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá! ¡Viva, mamá! Gracias. 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 Gracias.